Patricia, ¿te acuerdas de aquello del calentamiento global que se habló tantísimo? Yo de reggaetón no sé nada, Dani. Bueno, que tu amigo te enchufe en un programa de éxito, 50 euros, comprar ropa bonita, 100 euros, que una rubia te humilla a diario, eso no tiene precio, ¿eh? Amigos, estudiad si no queréis vivir así. Decía, Patricia, que si te acordabas del calentamiento global, que es parte del cambio climático que vive nuestro planeta, causado en parte por las emisiones de CO2 de coches, fábricas, aviones, etc. Ah, sí, claro. Bueno, sí sé perfectamente de qué va eso. Eso es lo de que usamos laca, ¿no? Sí, es una forma de resumirlo, algo de eso hay, sí. Pero si quieres entenderlo bien, bien, del todo a la perfección, escucha las sabias palabras de mi maestro José María Aznar. Uy, pues ese sí que sabe de laca, con el pelazo que tiene debe comprarla por kilos. Pues sí, pues sí, y yo creo que le está afectando un poquitín al cerebro, escucha. No, nada, tienen que ver con la ciencia buena parte de los abanderados del apocalipsis climático. Lo suyo es otra cosa. Se parece más bien a una nueva religión que condena a la hoguera en la plaza pública aquellos que osen poner en duda sus tesis, sus pronósticos o sus admoniciones. José María, una cosa, o te dejas bigote o no, eso te lo digo desde aquí, ¿eh? Pero aparte, esto que estás diciendo es un poco fuerte, ¿no? ¿Qué tonterías demonizar a ser los ecologistas? Bueno, supongo que no te queda ninguna duda después de ver esto, ¿no? Sí, Aznar se ha metido a cura, porque con ese tonillo... Y hablando de hogueras, de votos y apocalipsis, parecía que estaba en misa. Bueno, hostia repartió, sobre todo a los ecologistas, pero lo que nos queda claro de todo esto es que Aznar piensa que el descongelamiento de los polos es pues dejar un frigodero, a lo mejor, fuera de la nevera. Pero a Aznar no le gustan los polos. Sí le gustan los lacosts, ribeteados con la bandera de España, eso sí. Pero, amigos, esto que hemos visto fue solo el comienzo, porque el alegato ecologista de Aznar se puso cada vez mejor. Si no, mirad cómo terminó la velada. El milenarismo va a llegar. Déjame hablar de eso. Déjame hablar. Nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los sentidos de poderes, somos el camino, la verdad y la vida. El mineralismo va a llegar, pero va a tener que ser...